Lo que pasa es que sentí que tú no sabes yo, que yo sin ti te perdí Y si no te escuchas, oscuras, sin dormir, sin luces, las noches enteradas No sufrí por ti, noches rías sin ti, los australes que tuve por ti No noches sin luces oscuras, sin ti No noches rías sin dormir, pensando en ti, los australes que tuve por ti Porque es la verdad, nunca te maté y tú no sabes yo cuánto sufrir No noches enteras, sin luces, sin dormir, sin luces Y ya pudo sufrir, noches enteras, coger, anuncia el corazón No sé, si quedas por dentro Pensando en ti, prendo aquí, activa ahí, directo con el corazón